El futuro no está escrito, no hay más destino que el que hacemos nosotros mismos. No es por el premio, es por decir es mío, se cumple siempre, aún no me han cogido en el curro y pienso ya en despedir al jefe, mi fórmula a forzar la fe, soy el 13, empecé de cero, lo prefiero, no me asusta, la suerte es para quien la busca, de acero el músculo, el cerebro degusta los quiebros que la zarda, soy mi propio ángel de la guarda, no vales, pero no lo digo yo, lo muestras tú, mi actitud es ganadora, Dios me adora ahora, las excusas son un láser, las tiro por la borda, volar, controlar, soltar el dólar, seré feliz a mi bola, solas el mar expulsa la espuma, soy la gigantesca ola, el mar surfista de mi se espuma, no es broma, voy sin diploma, disciplina pura, mi futuro es aquí y ahora. ¿Me merezco lo que tengo? Apunta esta pregunta, no dejéis pasar el tiempo hasta que tus deseos se cumplan, me la chupa lo que penséis de mí, no me preocupan los críos, hoy en día Dios los cría y ellos se juntan, lo sé por experiencia, lo que tarda en llegar sabe mejor, mi paciencia está lejos de ser la tendencia a seguir, la disciplina me ayuda a vivir, a escribir, recibiridad, dar y recibir, el álbum es la esencia, si no me cuido yo, ¿quién lo va a hacer? Rapeo por placer, en serio, nada satisface mi hambre de rap en este hemisferio, es ahora o nunca, nada va a truncar mis planes, las ganas de triunfar os hace infames, allá tú si te conformas y ves normal, ser uno más, sigue las normas, sé formal y no encontrarás la forma de sentirte realizado, abro la caja de Pandora, mi futuro es aquí y ahora. Tengo miles de planes para que mis sueños se cumplan, sin nadie que me supla, el talento no se compra, a mí me sobra, mi vida es mi obra, todo lo que pase ahora es por mi culpa. Tengo miles de planes para que mis sueños se cumplan, sin nadie que me supla, el talento no se compra, a mí me sobra, mi vida es mi obra, todo lo que pase ahora es por mi culpa. El ganador y la soledad, el vacío, será mío si lo llevo al filo, de perder amigos no vacilo, asumo el riesgo, let's go, al igual que el payaso, su tristeza nunca me doy por vencido. Un día espléndido, amanecido con sol, solo quiero ser yo, precio a pagar, una úlcera emocional y un estómago ácido, ser incomprendido, a nadie envidio, delirios de grandeza, me verás envidio. Mi cabeza un torbellino, el huracán tropical, quién fue el malo de la peli, depende la óptica con la cual se mire, mi vida es de todo menos típica, para mí vivir no es un martirio. Si mi idioma tirió, perdona, sigo mi camino, si te sientes inferior es tu problema, amigo, el tiempo es mi colega, voy sin diploma, disciplina pura, mi futuro es aquí y ahora. Realmente es difícil hacer algo guapo, destaco si destapo el boli, la gestapo a mi lado es demasiado finolis, admiro Japón por su cultura, disciplina pura, allí saben madurar hasta los polis. Quien algo quiere, algo le cuesta, a mí no me gusta, la presión me molesta, pero me asusta, si un día me falta, me asaltan las dudas, los miedos, te acuestas siendo un perdedor toda tu vida, hasta que llega un día en que no te levantas, rapa la carta, mi pancarta pone, apártate. Desáltate de tus cuerdas, puede que muerdas el polvo y pa' colmo te comas tus mierdas, de verdad te preparas para lo que suceda, el éxito seduce al igual que las monedas, edad de cambios, no de agravios, lezme los labios, rectificar a tiempos de sabios, y adiós a los odios que por dentro te devoran. Llegó la hora, nuestro futuro es aquí y ahora. Tengo miles de planes para que mis sueños se cumplan, sin nadie que me supla, el talento no se compra, a mí me sobra, mi vida es mi obra, todo lo que pase ahora es por mi culpa. Tengo miles de planes para que mis sueños se cumplan, sin nadie que me supla, el talento no se compra, a mí me sobra, mi vida es mi obra, todo lo que pase ahora es por mi culpa. Tengo miles de planes para que mis sueños se cumplan, sin nadie que me supla, el talento no se compra, a mí me suplica, a mí me suplica, a mí me suplica, a mí me suplica. Tengo miles de planes para que mis sueños se cumplan, sin nadie que me suplica, a mí 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 me suplica. Tengo miles de planes para que mis sueños se cumplan, sin nadie que me suplica, a mí me suplica, a mí me suplica.